Exacto. Ahí está, los chicharos en Sevilla y yo sí. Y los arcauchiles. Y los arcauchiles mismo, exactamente. Aquí está ya la olla para que toque el pito. Dale. Ya para que empiece eso ya soltaba por, ¿no? Ya que empiece ya... Bueno, pues mira, antes de emplatar y de ver cómo queda más o menos ese guiso, yo le he dicho antes a Toñi que en esa cocina va a pasar hoy algo especial y va a haber una persona que tú ya le estás temiendo. Hombre, yo sí es Cadi. Espérate, mira, porque esa persona te ha mandado un mensaje, si te parece. Vamos a verlo, señores, vamos a escucharlo y vamos a ver la carita de Toñi cuando lo vea. Esto es una bronca en toda la vida. Presta atención. La Toñi Moreno, casi de mi nieta, que la quiero mucho la canalla, aunque ya ni me llama. Desde aquí te lo digo. Te había arañado la cara para arriba, Toñi. Ni me llama, pero te sigo queriendo. Tiene toda la razón. ¿Tiene razón? Tiene toda la razón. Es que tiene razón. Decime que está en la cocina. Yo le voy a pedir perdón delante de toda Andalucía, por favor. Está en la cocina. Ahí la tiene. Ahí la tiene. ¡Aluce! Úsame la encarnia. La Toñi Moreno. La Toñi Moreno. Venga, dime cuenta. Dejala que me rinda cuenta. Dejala que me rinda cuenta, que tiene toda razón. Que te partía toda la cara. Con cariño. Tú sabes que yo te dije una vez que cuando yo quiero a las personas, las quiero para toda la vida. Yo lo sé. Me están enterando. Lo sé. Pero tú me diste el palo. ¿Te acuerdas que te iba a venir un verano conmigo y te arreglé el cuarto de mi hijo y todo? Y tuve que meter un soldado porque tú no viniste. ¿Me dejaste tirar? Te dejé tirar. Toñi, te quiero mi nieta Manuela, mi nieta Manuela, mi nieta Manuela, mi nieta Manuela, te ha quedado mi hijo que se ha olvidado ya de su abuela. Te quiero, Toñi. Ay, Dios mío. Te quiero, Toñi. Lucy, pero tienes toda la razón. Toda la razón del mundo. Hace que no hablamos años. ¿Cómo me la va a quitar? Años. He tenido una niña, Lucy. ¿Tú no te has enterado que he tenido una niña? Pero tú sabes que yo te sigo queriendo. A mí me da igual que me llame, que no me llame. Escúchala, escúchala, que he tenido una niña, te dice. Si yo sé que tú tienes a tu Lola. Eso. Si yo te sigo. Qué mona. Mira, escúchame. Y hace un tiempo también vi a tu madre que la sacaste en imagen que estaba de público sentada. ¿Es mentira o no? Dolorcita, es verdad, es verdad, es verdad. Escúchame, Lucy, me han dicho que estás cuidando a tu marido, ¿no? Claro, tengo que estar, estoy aquí en casa de mi amiga, en carne, que es como si estuviera en mi casa. Porque él está malito, tú sabías, y no puedo meter a nadie en mi casa. Que tú sabes que mis puertas para Canal Sur han estado siempre en par en par. Para ti y para todo Canal Sur. Oye, yo he visto... Que hemos hecho muy buenos los raritos. Abuela, abuela, yo he visto que te has hecho famosa aquí. Y bueno, ya en Andalucía eres más famosa que cualquiera. Pero te has hecho viral, que es una cosa ahora muy moderna. Con aquel momento con Irma Soriano, ¿te acuerdas? Mira, me llamó un gachón para decirme que era viral y yo creí que era una enfermedad y por poco me muero. Me llamó uno de la televisión y yo estaba esperando la llamada de mi médico, Tony, y me dice, Lucía, ¿sabes usted, es usted viral? Digo, ¿usted viral? ¿Eso qué es, hijo? ¿Eso qué es? ¿Qué ha cogido yo? Si yo estaba sana, nada más me es sana cuando me hiciste la analítica. Yo no sabía que es analfabeta. Más tú sabes que yo soy analfabeta. Tú no eres analfabeta, tú eres sabia. Lucía, está todo el equipo emocionado, Juan Nacho. Está todo el mundo mandándote besos. Que tú naciste aquí en Málaga. Le estoy preguntando a la cámara por Juan Nacho. Pues aquí está. Mira, mira. Vente, Juan Nacho, un momento, vente, ven. Tú le das un beso. Espérate, que te va a hablar, ven. Sí, yo no... Ven aquí, ven. Ay, ponlo, ponlo. Espérate. Que le voy a tirar un bocado desde aquí. Dile algo, dile algo. Ya tienes poco donde agarrar, se ha quedado así, Lucy. Que tú lo dejaste gordito y está así ahora mismo. Tú estás igual, Lucy. Está delgado, yo no lo veo, no lo estoy viendo. No lo estoy viendo. Oye, Juan Nacho, es otra persona que yo os quiero mucho. Bueno, pues... Que yo os quiero mucho, nos vemos reídos mucho. Yo he tenido todo el conjunto de programas. Te va a decir una cosa, Juan Nacho, que no tira el chicle el tío. Lucy, perdona. Dímela, dímela. Inolvidable que el programa... ¿De qué te perdamos si no me ha cogido nada? Inolvidable el programa, inolvidable tú. Sinceramente, me he dado una alegría y estás igual de guapa que hace unos cuantos años. Dos años. Además, está la tía. Tengo la regla y todo todavía, Juan Nacho. Estoy todavía con la regla y todo. Por eso, mira. Mira, a este muchacho le estaba preguntando por ti. Digo, hijo, ¿está Juan Nacho por ahí? Porque yo también te quiero mucho, picha mía. Yo me acuerdo. Y todo lo que hemos hecho el programa, me acuerdo yo. Lucy, una cosa. Algunos se acuerdan de mí, pero me voy a hacer puñetas, que vamos a ir solo. No, nos acuerdan de todos. Me voy a mi sitio. Mucho beso. Mucho beso. Lucy, una pregunta. Un beso, cariño, te quiero. Escúchame, ¿tú nos ves por la mañana, Lucy, o no? ¿Nos ves alguna mañana? Claro, te estoy diciendo que sí, que te veo por la mañana. Y le estoy diciendo a la niña esta, que esta niña tiene tela, no tiene la niña. Diez minutos, me decía la joya. Vente diez minutos. Diez minutos estoy echando aquí una peona. Que te veo, que te veo, que te veo en tu sitio. Que te veo en tu sitio. Me tienes que decir... ¿De dónde mejor aún estás? No, pero me tienes que decir las cosas que puedo mejorar. Tú me tienes que decir a mí lo que tú me dices. Eso no me gusta que lo haga. Esto, a lo mejor haría falta esto en el programa, que yo me fío mucho de ti. La crítica. De tu crítica me fío, porque tú a mí me has dicho siempre las verdades. Uno no lo sabe. Mira, yo lo único que te digo es que sea como tú eres. Y que lleve gente con ángel, que contaste con gracia. Que la gente tiene ya muchos problemas y muchas penas. ¿Tú sabes de qué me acuerdo yo, Toñi? ¿De qué? De la vez que fui a comer, me diste una copa grande de Riojo. Me la viví entera, ¿te acuerdas? No, no tiene otra anécdota más bonita, Lucí. Pues sí, porque te lo voy a recordar. Cuando tú no te diste cuenta que yo veía dos Toñi, yo veía dos cámaras. Yo hice el programa sin darse cuenta a nadie. Porque yo no bebo arco y tú me traíte esa copa de Rioja y yo me creí que era una clase de bebida moderna. Y me la bebí entera. Desde entonces. Acogió con gusto. Y me dijiste, y tú me dijiste, pero Chiqui, ¿ya no te la veo entera? Digo, sí, ya me la bebí otro Toñi. Yo no sé cómo yo entro en el plato. Pero nadie se dio cuenta. Te está enterando tú al cabo de los 15 años. Nadie, nadie. Yo no me acordaba de eso. Toñi, a ti no hay que rectificar. No. ¿No te acordaba? No me acordaba, no me acordaba. Y te acordaba, y te acuerdas del chiste de la mesa camina que fue al ginecólogo, ¿te acuerdas? Cuéntamelo otra vez, que lo he olvidado. Al ginecólogo. Oye, no, porque ese es un poquito verde. No era porque lo contamos a las cuatro de la tarde. Los niños están en el colegio, yo creo que la puede comer, ¿no? La puede comer, la puede contar. Estoy obsesionada con la comida. No puedo contar. Mira, Toñi. No hay que no vea, ¿eh? Nadie diría que... ¿Qué es esto? Lucis, mira. Es que sabe que me pasa... Una gashique fue al ginecólogo. Venga. ¿Cómo es? ¿Te lo cuento o no te lo cuento? Sí, claro, estamos todos callados. Bueno, pues escúchate el detalle de mi mano, ¿eh? Porque si no se fija en la mano, no coge el chiste. Una gashique fue al ginecólogo y se pone en el burro, este que le llaman, abres tus piernas como la cara al sol, y en ese momento el médico que le está reconociendo hasta sí, le mete el dedo como es natural y le suena el móvil que el gashique tenía en el bolsillo. Y le dice, espérate, Ana, hija, espérate, que me ha sonado el móvil. Un momentito, Ana, un momentito. ¡Ay, que es mi amigo! ¿Dónde estás? Tú estás en Cádiz, que no sabía mi casa. Coge el resto para arriba. El resto para arriba. Mirá, cuando llega la plazoleta, da la vuelta a la plazoleta. Esto. Claro, y coge así la esquinita para el lado. Si yo vivo cerca. Y ahora el resto tome para arriba. Resto para arriba. Ya está. Y ya cuando llega al final, coge para allá, coge para la izquierda, coge para la izquierda. Y da otra vueltecita, y da otra vueltecita. Ya está. Y ya está ahí mi casa. Mira, no tengo más, porque tengo una paciente aquí conmigo. Venga, te dejo. Hasta luego, hasta luego, hasta luego. Venga, te dejo. Perdona, Ana, hija, perdona. ¿Dónde nos quedamos, Ana? Y dice Ana, yo me quedé en la rotonda. Yo no sé. Eres una artista. Eres la mejor, Lucy. Eres la mejor. Qué maravilla. Lucy. Ay, ¿qué? Hoy es mío, hoy es mío con la casofa. Bueno, Toñi, cariño. Te quiero. Te estás haciendo tu trabajo. Yo disfruto mucho. Yo te quiero a ti. Está muy linda, Lucy. Sí, está muy linda y te veo con mucha salud. Mira, escúchame, que yo disfruto estos ratitos. Mi pena que no puedo ir. Ya lo sé, yo quería que tú estuvieras. Un beso a tu madre de mi parte. Yo te voy a molestar alguna vez que otra. Y un besito a la Lola. Pero escúchame, yo te voy a molestar. A ver si es verdad que... Tú tengas que decir algo del programa, te damos la voz a ti para que tú digas, mira, esto lo estás haciendo en regular. Esto me gusta, esto no me gusta. La voz de la defensora. La defensora del espectador. Ahí está. Defensor.